¡Buah! No sé... Es que claro, yo no considero que seamos el fenómeno televisivo del momento, pero sí que es verdad que últimamente cuando vamos a comprar el pan nos conoce más gente por la calle. ¿Cómo se lleva? Muy bien porque todo el mundo nos habla con muchísimo cariño, muchísimo amor y es genial que la gente te pare por la calle para darte las gracias y darte cariño, es muy bonito. Yo creo que ha sido un fenómeno además raro porque claro, lo que nosotros hemos hecho es nos han abierto la puerta de una academia, nos han soltado, venga, sé tú mismo. Y es lo que hemos hecho, entonces no sentimos que hayamos hecho ningún trabajo. Hemos estado con ellos y viviéndolo desde el presente, entonces ahora que ves la repercusión dices ¡Madre mía! ¡Que había cámaras! En los premios Feroz hiciste referencia a los niños, hoy habrá muchos viendo la gala. ¿Qué van a aprender los que vean la gala de hoy? ¿Qué van a aprender? Espero que vean a muchas mujeres subir a recoger premios y que aprendan que las mujeres cada vez más van a estar presentes en esta gala y en muchos sitios. Sí, y que cuando crezcan no permitan ni la más mínima injusticia. Que a la mínima hay que decir, eh, che, no. Por aquí no. ¿Por qué merece la llamada a esas nominaciones? Porque se ha hecho con muchísimo amor desde muy pequeñito y creo que nuestras actrices están excelentes. Leiva ha hecho una canción maravillosa. Leiva ha hecho una música preciosa y, bueno, que es una primera película yo creo muy bonita y que ha inspirado a mucha gente, entonces con las nominaciones ya estamos muy contentos. Os voy a pedir que os defináis el uno en otro. Pues Javi es... Javi es todo creatividad, energía, optimismo y alegría. Y Javi es comprensivo, educado, coherente y maravilloso. ¿Hay homofobia en el cine español? Hay más plumofobia. Plumofobia, sí, de esto de... Oye, me has gustado mucho, pero es que para el papel se me sube de pluma. Tienes que ser ríe pero que no se te note. Eso es la homofobia. Como en el mundo de la música, ¿no? Me refiero a español.